Como todas las semanas Isidro, pues estilo de datos y algún jugador distinto, diferencial, en este caso Javi Galán, el lateral carrilero, prácticamente un extremo reconvertido, lo hizo muy bien en el Huesca la temporada pasada y anteriormente en el Córdoba. La gran personalidad de este Celta radica en el centro del campo. Hay que tener en cuenta que es un equipo con un nivel técnico altísimo y hemos destacado esos cuatro futbolistas en amarillo que forman como un rombo, es lo que acabamos de ver en la pizarra táctica, juegos de posesión por dentro. Una posesión que ante el español le dio un 52,2%, de ahí ese buen resultado que obtuvo el conjunto de Caudet. ¿Por dónde ataca el Celta? Ataca por las bandas, por los costados, como ven en las estadísticas. Acumular muchos futbolistas por el carril central con ese rombo permite que los laterales tengan total y absoluta libertad para ser muy, muy profundos en ataque. En lo que se ve perfectamente en esta imagen, ese círculo acumulando jugadores y las bandas, las bandas muy profundas, sobre todo la banda izquierda con Javi Galán. Hoy en la derecha tenemos que salir de duda a ver si es el Cantrano Carlos el que acaba en el once titular. Empate ante el Mallorca. De nuevo se repite esa estructura que, por cierto, Pellegrini también lo comentaba en rueda de prensa. Caudet le está imprimiendo un carácter a este equipo que hace que semana tras semana, y da igual el rival al que se enfrente, se repitan sus automatismos tácticos. Unos automatismos que pese al empate también permitió tener más posesión de balón. Lo que sí tiene este Celta en la parte menos gustosa para su míster es las ocasiones rivales. Los rivales le generan muchas ocasiones. Pese a ser un equipo muy profundo, un equipo muy vertical, un equipo que a veces pierde el equilibrio yéndose hacia arriba con muchísimos jugadores, se repite el entramado táctico por el centro. Acumulación de jugadores, y esto es lo que debe hacer que estemos muy atentos hoy a William Carballo y Andrés Guardado en el centro del campo. Deben recibir ayudas constantes. Además, en el análisis le hemos puesto un pequeño epígrafe, porque a este Celta las lesiones se le acumulan. En este encuentro, en el anterior también, tanto Santi Mina en una ocasión como Yago Aspa, prácticamente en el minuto 15, pedían el cambio. Esa composición táctica, aquí se ve además perfectamente, hizo que este Celta tuviese menos eficacia en la parte ofensiva. En definitiva, un equipo que necesita las bandas, que por dentro va a acumular muchísimos jugadores, que como nombres propios, tanto Bryce, que hemos dicho que puede ser como un Canales en el Celta, y sobre todo Javi Galán por la banda izquierda, es un equipo muy reconocible, muy potente, y sobre todo, que tiene las ideas muy, muy claras.